Te cuento que hoy está agonizando una tía mía y estaba orando por ella y por dos personas más que está muy grave y una prima mía que está muy grave con un cáncer y empiezo a pedirle al santo cristo de una manifestación que hizo aquí el día que enterramos a mi esposo que tengo que contarte porque esa es una historia muy importante y muy sagrada. Bueno, estoy orándole a la Virgen y llamo y llamo para Barquisimeto donde está mi tía agonizando y nadie me conteste. Mi hermana que está aquí conmigo me dice, pero bueno, rezale desde aquí. No, yo quiero que le pongan el teléfono en el oído para pedirle la bendición y hacerle una oración. Bueno, no me pude comunicar y empiezo a orar y a orar y a grabarle la oración a mi tía para que se la pongan y a la Virgen de Coromoto que ella era súper devota de la Santísima Trinidad de la Virgen de Coromoto y viene volando la mariposa de la Virgen de Coromoto. Ahorita te mando las fotos y se me ha parado en el pecho. Eso ha sido lo que yo he hecho es llorar hoy. Ahorita te la envío para que veas. Salve la gloria jubilosa de una patria soberana Que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas Salve la gloria jubilosa de una patria soberana